Muy buenas gente, aquí seguimos un poquito más de Grounded Y vamos al lío, hoy quiero exploración 100%, quiero llegar a sitios Lejanos, sitios nuevos, a ver Nos encontramos aquí, pues quiero ir Hacia el este Hacia el este, a ver, el gran roble debe estar Por aquí en medio Y no, que sería esto de aquí Vale, y yo quiero Ir hacia la derecha, quiero ir hacia el este Quiero ir a toda esta zona de aquí, porque por aquí Teníamos, es que si tú vas con esto Así, ¿sabes? Está como un poco roto Te dice, punto de referencia Y por aquí el otro día me marcaba un super cheat Que lo sepáis, ¿por qué? Pues porque sí Pero me marcaba un super cheat No me lo expliques como ni por qué, pero me marcó uno Así que quiero ir para allá ¡Ojo! El pajarraco, tú Entonces, a ver Hay que situarse, hay que situarse Porque esos son los setos Pues para allá, uh, tengo que coger Espera, ¡eh! ¡eh! ¡Caca! ¿Qué haces? No hombre, que no No hombre, que no Chaval, por los pelos Otro Pero bueno Pero bueno Pero a qué jugamos Con tanto venenito Que no hombre, que no Dejadme que... Bueno, ya era una alarma Ya era una alarma Pues empezamos bien el día Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Uf, chaval, qué dolor Madre mía, no seré yo haciendo... El mejor haciendo parkour Pero queréis iros a vuestra casa Estoy escondido No me veis Estoy en las alturas No me veis No sabe ni dónde estoy ¿Qué haces? Se está enfrentando la alarma esa Se pira Buenísima Escucha Empezamos así ¿Sabes? Nada Vas de camino Se la ha cargado Bien, bien Pero mira No nos ha salido mal la jugada Gente No nos ha salido mal la jugada Me lo llevo Y esto de aquí Eh Carne de pulgón Vale Vale, pues hemos llegado al agua A la agüita, a la agüita Aquí donde había mucho barro, ¿verdad? Yo creo que sí ¿Dónde estamos exactamente? Vale, aquí en esta zona Aquí Aquí tengo que venir a farmear esto, gente Esto se hacía con... Sí, con la pala, ¿no? Con el martillo Sí, perfecto Con cuidado de no sorber el agua Pero la historia era esa ¿Y yo puedo aquí bucear? No había cosas raras, ¿no? No No, 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 no Eh, me ponía un simbolito Hierba ¿Me? ¡Me, me! Venga, va ¿Hola? ¿Por qué hay 200 larvas aquí, tú? A ver Por un lado, el farmeo de larva No me viene mal Dios, qué de larvas, tú Mira, 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 mira ¿Dónde me voy a venir a farmear larvas? Aquí De hecho, ¿puedo poner un marcador de estos? Esto chulo que no tengo nada para poner marcador, ¿no? Venga Nos marcamos aquí un marcador de larvitas Pero muy chulo Eh... No sé cómo sea el dibujo de la larva, sinceramente Vamos a ponerle este No es exactamente, pero le ponemos este Y el color... Son grisáceas, ¿no? Gris Venga Ya está Ya tenemos las larvas marcadas Ahora con mucho cuidadito Que no se nos líe Tenemos que llegar a los setos Tenemos que llegar al fondo del todo, gente Vale Bordeando el muro he llegado a la fuente Ok Ok Es... ¿Dónde estamos? Vale, estamos aquí Interesante Vale, aquí necesitamos coger Muchos de los azules estos Vale, vamos a acercarnos con cuidado Con sigilo y con cesón Que aquí se nos lía mogollón Corre para allá Corre para allá Vamos a encontrar la subida Vale, mucha tela de araña Uh ¿Qué es eso? Uh Vale, esos son hormigas Sin problemas con las hormigas Escucho... Ah, vale, digo Escucho... Dormir a una araña A ver, a ver, a ver Porque tenemos que encontrar la forma Por aquí, por aquí Vale, vale Esto está plagado de araña Oh, y mira lo que hay aquí Una perdida No hay nada raro aquí dentro, ¿no? Que tengamos que enfrentarnos Vale A ver, vamos a tirar esto al agua Ahí estamos Ahí estamos Vale Empújala, empújala para afuera Empújala para afuera Vamos Vamos En el agua no puedes, no pasa nada Venga Para afuera Para afuera Ahí Y yo desde aquí, ¿sí, no? Eso es, eso es Buenísima Vale Y aquí ya tenemos Cositas, cositas Bien, 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 bien ¿Alguna cosa más? No, no Solo me ha dado esto nuevo Bueno, vale, está bien Habrá que coger más Para que me dé más cosas Oh, mira La cueva al laboratorio ¡La cueva al laboratorio, tú! No se abre Vale, hay que entrar por otra zona Araña No Se ha despertado Ha empezado su ronda, gente Hombre Me viene casi que bien y todo A ver, arañita Yo con sigilo y tesón Subo poco a poco Poco a poco Se ha pirado Se ha pirado Bien, 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 bien Vale Qué oscuro está esta zona, ¿no? Vale, ahí tenemos ciencia Ahí explotan cosas La araña viene por ahí Uy, Dios mío Vale Escómate Otra araña Ahí ¿Quién me lo iba a decir? Vamos a hacer una cosa Vale Eso por un lado Antorcha Tenemos una super antorcha De estas, ¿no? Sí, sí, sí Le queda poco a la antorcha Ya, también te lo digo Bueno, ¿y esto qué es? Indice A ver Ojo Ha puesto Lavaticosas A toda máquina ¿Cómo que nos atacan? ¿Qué dices? ¿Esta pova? Pero, ¿qué me estás contando tú? ¿Qué me estás contando? Dime que tengo que defender esto Madre mía Madre mía No la rompe No, cójela, cójela La palmo La palmo, gente La palmo La han roto La han roto Vale, vale, vale A ver, con calma A ver, con calma ¿Se han pirado? Vale, a ver Alejándome un poco He visto eso ahí arriba Tengo una mariquita por aquí Porque estaba buscando hormigas Pero no encuentro hormigas Esto es una pala ¿No será esto? Barranco, pala No creo que sea esta, ¿no? La pala del barranco Que dicen que tal Que busque Y que pascual Yo le pongo un marcador Superficie no válida No, no es esta A ver, vamos a ver Ya estamos poniéndose en los oscuros el asunto ¿Qué hora es, tío? A las 5 de la tarde A ver, es que me queda de linterna No hay menos No hay menos No hay menos me queda de linterna Vale, con cuidadito El parkour con cuidadito, gente Venga Con calma Eso es Muy bien Muy bien Vale, estaba ahí arriba Hop Hop Hola Vale, puedo investigar esto Perfecto Por lo menos podemos investigar esto A ver que nos da Las vallitas estas Vale Setonificador Y cuero de valla Eso era lo importante El cuero de valla, gente Vale Y aquí tenemos una cinta El módulo de la Mi laboratorio Mini laboratorio Lo veo un pijo, gente Ahora sí, ¿no? Ahora sí me ha descubierto la estación de campo Antes no Ahora sí Anda que No sé dónde estoy No sé dónde estoy Obsesión por el cardio Pero que me ataca Que me ataca Que yo estoy buscando la salida Pero que soy robot Pero que dices Me estás diciendo ¿En serio? Que me están atacando Robot en plena noche Quiero entrar de aquí ¿Cómo entro ahí? Pero ¿dónde estoy? Ay, Dios mío Pero ¿qué hace? Pero bueno Pero Mega Combo que me han hecho, ¿sabes? Pero bueno Pero bueno A mí no me dan algo de luz Pero si es que no veo nada Dios mío ¿Sí? Pues verás Toma Toma Dos Dos robots Dos robots Me han matado Dos robots ¿De dónde me han salido? Si es que no veo un pijo No veo un pijo Oh, oh, oh ¿Cómo que bufú? ¿Tú qué eres? Vale Aquí hay bichos En el agua este hay bichos Pues antes no me atacaron A ver, a ver Ahí, ahí, ahí Ok, ok Pillan, pillan, pillan Pillan, pillan Me manejo como bicho En el agua Tú Carne de pulga De agua Cuidado 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 aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Que se viene Otro, otro Tengo otro Tengo otro Vienen dos más Vienen dos más Son un poquito inofensivos También te lo digo No corran para atrás Que soy como un tiburón Pues nada Ya nos podemos ir Así, de gratis Dirás, ¿cómo? De gratis Vale Pues esto No tengo la pala, ¿no? Pues sí Venga, hay que seguir Hay que seguir Agua de esas Tampoco nos han hecho nada Con lo cual Vamos bien por el agua Sin problemas Vamos haciendo un buen buceito Escucho pasos De araña Que quizá ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Un mosquito? No, rey ya no Aquí Quita esto de aquí Me ha quitado el agro ya, ¿no? Sí, sí, sí Voy a ir los mojitos No, no me ha quitado el agro Que sí, hombre Que sí Quítame el agro No vengas a por mí Vamos, sal Sal Venga, a ver 7 7.37 de la mañana Baño tempranero Vamos a ver Porque esto es lo mejor Del mundo entero Hemos encontrado Un robot ¿De dónde han salido? No lo sé Pero me han apalizado ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces con la vida, tú? Que no tengo armadura Ni tengo nada ¡HOLO! Pero ¿No ves lo chiquitito que soy? Que me pinchas Y me sacas media vida, tú No estoy Me he ido Me he escondido ¡Ah! 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 Vale Vale Calma, calma A ver Depende de lo que te quite ¡Eh! Que viene el helicóptero ¡Que viene el helicóptero! Métela aquí abajo Que se meta aquí abajo ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Shh! Es el ataque del tirón, ¿eh? Le he quitado un cuarto de vida ¿Sabes? No No Vale A ver cómo llego hasta ahí Sin que me siga el... El parafernalia es este Espera Vamos a hacerlo ¡Eh! ¡Oh! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡Corre! Esquiva ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Madre mía! ¡Que ha venido directo, tú! ¡Eh! El mosquito El mosquito Mira yo tan campante pensando ¡Buah! El mosquito se habrá pirado ¡Que sigue ahí, tú! ¡Que sigue ahí! Estaba agazapao En la hoja, el bicho Nunca mejor dicho Vale, vale Sigue ahí Sigue ahí el mosquito Sigue ahí el mosquito Bien, 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 bien Cogemos nuestra primera mochila Vale, con calma ¿Y no se despertó la otra araña, tú? Mira, ahí está un robot Espera, que vais a flipar ahora Mírenmelo todo Si no me cabe todo ¿Ciencia me ha dado? Ah, sí, sí, sí Pues esto es fuera Y aquí ¡Perfecto! Oh, de araña Atacar No No ataque las cosas que son de atacar Vale ¿Puedo obtener extra crédito por esto? Mi pregunta es The last few months I am getting ever closer To perfecting the spacer Raw science containment Has been a success At last measurement We are within 0.2% Translation accuracy But those final Infintesimal bits Have proven the most difficult Despite that Virgil and I Have been able to transit The miniature world Without incident I must admit It has been a bit Overwhelming of late Between school Grading papers Nightly work In the yard And this sweltering Summer heat I feel Stretched Thin Some nights I find myself Too exhausted To work on my experiments All this is going To give me gray hairs I mean Why just the other day Trudy said That the stress Is putting new wrinkles On my face She may have a point About the hair though As much as I'm low To admit It does seem to be thin Perhaps it's time To dig out The skeddy clamp And try it on myself I'm sure It's in a bin Or box Around here somewhere Vale No me he enterado Mucho de lo que ha dicho Yo luego me lo leo Tranquilamente Pero quería dejaros ahí Oh Pues que hay una araña Al otro lado de esto Esto hay que hacerle algo O no No, no, no No tocar No tocar Una batería Y sube para arriba Ahí arriba Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y entonces ahora Me van a venir a atacar Pero es todo Nos van a venir a atacar En oleadas Máximas con sabor a anchoa ¿No? Pues si fallo Vamos mal, eh No te muevas No te muevas Madre mía Pero escucha La voy a dejar ahí La voy a dejar ahí Si la dejo ahí pillada No acaba esta oleada En caso de que vengan más Y esto sigue No tocar Quizás no tocar sea lo mejor Bueno, 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 bueno Yo no toco No te muevas No toques Uh Sí Sí, sí Sí, 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 sí Claro Claro, claro, claro Bueno, bueno Bueno, bueno Al menos me estoy llevando cosillas Claro, claro No van a venir Las dos super arañas Vale, esto hay que hacerlo Otra manera, gente Esto hay que fortificarlo Hacerlo bien Poner torretas Y que digas tú Jajajajajajajajaja Y le revientas Me siguen Y me siguen Vale, ¿por qué no te pones el escudito, guapa? ¡Eh! ¡Ah! Que ya un toque, ¿eh? Vale, bajad para abajo Que tenga yo estamina ¡Una más! ¡No! ¿En serio? ¡No! 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 ¡Caca! ¡Caca! ¡No! ¡Soy un árbol! ¡Soy! ¿Pero cuánto soy? ¡Soy un árbol! ¡Miradme bien! ¡Soy un árbol! ¡No podéis atacarme! ¡A los árboles no se les ataca! ¡Soy un árbol! 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 ¿Podéis iros a vuestras casas? Pero bueno ¿Pero esto qué es? ¡Esto es bullying, eh! ¡Esto es bullying! ¡Por favor! ¿Queréis dejar de abusar? Mira, tenéis un bicho en la red Y yo a comeroslo Esto... No, 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 no Ya estamos, ¡que he dicho que no! Esto es bullying, o sea Esto, esto es acoso Y bullying, y todas esas cosas Bueno, esto es más bien acoso Me estáis acosando Por favor, ¿podéis marcharos a casa? Dispersense Si aquí no hay nada que ver Me quito el escudo, ¿soy yo? No soy yo, ¿ahora sí? Ahora no Bueno, como os veo calmadas Voy a buscar a Cantimplora Quieto Cálmese Un traguito de agua Gracias, que veo que hemos estado aquí bastante tiempo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que os sigo viendo! ¡Pies quietos! ¡Que os sigo viendo! Sabéis que de esta no vamos a salir, ¿no? ¿Lo tenéis claro, no? Estoy un poco tenso Yo estoy un poco tenso Mira, mira, si me di la vuelta ¡Eh! ¡No! Abajo 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 he dicho A ver Bueno, gente Hay que cambiar esta situación, ¿vale? Y esta situación se cambia de la siguiente manera Tengo que correr Tengo que correr En cuanto la grande esté distraída Voy a correr como si no hubiese un mañana Como Carl Lewis 100 metros Como Usain Bolt Carl Lewis, ¿no? Que no es antiguo ese hombre Si salto y me coloco por el otro lado del tronco Podría funcionar Podrías tirarme una telaraña aquí Y así la rompo Y al menos me llevo telarañas ¡No! ¡Quieto, quieto, quietor, quietor! ¡Eh! ¡Eh! Que me baja sin querer ¡No! Gracias ¿Me has dado colatera de araña? ¿Me has hecho colatera de araña? ¡Ay! ¡Qué estrés, gente! ¡Qué estrés! Pero hay que moverse, hay que moverse Venga, no puedo estar aquí toda la vida ¡Va! ¡Nos la jugamos! ¡No, pero no hagas eso! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suelta, burrum, burrum, burrum! ¡Curre! ¡Curre, que no te han visto! ¡Eso has despistado! ¡No mires atrás! ¡No, mires atrás! ¡Que viene! La pequeñita al menos solo Esquiva Esquiva Salta Salta, esquiva ¡Hale! ¡Hale! ¡Déjale confusión! Como si fuese un saltamontes ¡Eso es! Que no se por lo que hacemos Que no se por donde vivimos ¡Venga! ¿Ya? ¡Ojo! ¡Ha funcionado! ¡Madre mía! ¡Como escapamos! A ver, nos hemos alejado de aquella zona Que sería por allí al fondo Y... Vamos a ver por aquí Por esta otra zona Que ya se está oscureciendo Pero bueno, creo que podemos aguantar un poquito, gente Depende de vuestro brillo Veréis más o menos ahora mismo Yo medio veo Voy, hay una tira como que sube para arriba, ¿no? Y llega hasta ahí arriba A ver Es que no tengo antorcha, gente Si no, la pondría A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Por aquí, por el cable Por el cable Venga, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo cable? ¿Quién dijo miedo con cable? ¿Podemos llegar? No, no Uf, he visto cosas moradas ahí arriba del todo Vale, 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 vale ¿Por aquí qué hay? Esto que me lo llevo Perfecto Venga, por aquí se medio ve todavía Seguimos el cable Una cinta de casete Y un lo que sea Uf, mira que de sol Que de luz, más bien Más que sol, que de luz Uh, hay un diente ahí arriba Aquí, ¿qué pasa? Hay un diente y un campo de armas También te lo digo Un rap, un rapix ¿Sabes lo que te digo? Que de perdiosa el lío Trash, 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 trash Que no le sona, ¿sabes? Súbete, súbete Súbete, súbete Que están muy agresivos No me preguntes por qué Pero están muy agresivos A ver Esta cámara mejor Bien Es darle Gente, que no tienes flecha Si no le das Eh, ¿qué haces? Miski Eh, eh, eh Ah, ah, ah Eh, no Ah, caca Eh, 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 eh Sube aquí todo Vale, eh, eh El garrote, el garrote Venga Ah, que te estaba viendo yo venir Venga, otro más, otro más, otro más ¡Vamooos! Que soy el rey de la colina ¿A dónde vas? Espera, que no veo Ya me han quitado el agro Eso sí Toma Este no Espera aquí Venga Que con esto te voy a envenenar Vamos Se pira Bueno ¡Hasta bien! A mí me ha convencido Vámonos de aquí Eh Pero que ya me iba ¿Esto qué es? Un perrito caliente Esto se le podía coger trozos, ¿no? Vale, nivel 2 ¿Qué haces? Ah, que aquí arriba no llegas, eh Hombre, si os ponéis Sabéis que si llegáis ¿Cuá? Somos un poquito Que no te veo Ahí estamos ¡Y vago! A rematarte Si te doy Vale, mi, 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 mi No, no No me te metas por ahí Las flechas Que no Que no hay que las coja ahí abajo Vale, esa flecha es para el recuerdo, gente Porque no No se puede coger Esa flecha es para el recuerdo ¡Vámonos! ¡Woo! No No, 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 no Si es que Si es que me estoy yendo de allí Y aparece Esto aquí A ver Estos son Escalabajo o bombardero Vale, y hay tres Ya estamos Ya estamos Si yo no quería Espera 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 que se viene Toma 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 Vamos 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 Madongo pecillo, eh El perro No, no Más no Más no Más no Caca Más no, he dicho Tengo Tengo esto A punto de caramelo ¿Sabes? Toma Madre mía Madre mía Estamos en las últimas, eh Toma Toma, perro Toma Para celebrar una flecha a suelo No estoy sufriendo, gente No estoy sufriendo Entra, entra, entra Entra, entra Vale, ya lo que hacemos ¿Te hemos sacado de comida? Cruda, sí Pero sin crudité, no ¿Tenemos setas? No tenemos setas Eh Esto me acaba de dar Toda la vida, tú ¿Teníamos vendajes? Sí La exploración Qué difícil decisión Voy a Voy a aguantar aquí a Es que como suba Bueno Vamos a ir viendo Datos Dame datos A ver Los bombarderos estos Eh Débiles a talar Refrescante ¿Qué pasa? Que si le he hecho agua Está bien, ¿no? Y resistentes a romper O sea Puntos débiles El ancla El ancla que su parte está de aquí Vale, básicamente Con el hacha No Te iba a decir Están dormidos, ¿no? Espera, se viene Se viene No lo pienses más No lo pienses No lo pienses Mira, aquí me voy a coger Hasta agua, eh No he cogido el agua Y me he matado ¿Por qué? Pues porque vamos de lado Cuando la cosa va de lado Va de lado Bueno Una vuelta tranquila La verdad Vamos a ver qué es esto Analizamos Vale Cebo señuelo Y agallas líquidas Cebo señuelo Oye, eso me interesa Señuelo de qué ¿De quién? ¿De peces? Uy Que ha suenado por ahí Ha suenado algo raro Vale, ¿cómo vamos con esto? 1.600 Vale Y ya nos quedan pocas cosillas Ok, ok, ok Disponible una misión A ver Caza rena cuajo Exterminar rena cuajo 0 de 5 Bueno Pues la aceptamos, gente Ya veremos ahora lo que hacemos Y ahora, por favor Hay aquí una cama para dormir, ¿verdad? Pues venga A dormir Bueno, gente Bueno, ya hemos llegado a casa Ya estamos tranquilos Y a salvo Relativamente Si se puede estar tranquilo En este buzdillo Así que un día más Ahora sí Nos vemos en el próximo Con más exploración Adiós Chao, chao